¡Banzi! ¡Tocan! Supe que te ibas. ¿Cuándo? Nos vamos a Alepo luego de la plegaria de la mañana. ¿Están preparados? Siempre estamos preparados. Muy bien. Las cosas son más fáciles cuando te acostumbras. Y otras más difíciles cuando te acostumbres. Buena suerte. No dejes que el sol te queme. No dejes que nada te afecte. Regresa al grupo nómada sano y salvo. Espero que me lleve y me traiga tan rápido como un ave. Tus padres se alegrarán. ¿Por ti? ¿Por ti? Ya me habré ido cuando regreses. No puedes. Es decir, tu padre puede no recuperarse tan rápido. Buena suerte, Arturul. ¿Quién sabe? Quizá. Hijo. Mi querido hijo. Hijo, que tengas... fortuna en tu viaje. Llevas contigo el peso de nuestra tribu. Mantén la cabeza en alto. Pero no intentes cargar una carga que no puedas llevar. Que Dios te proteja. No, 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 no. Puede que no regreses Y si no regresas, no te volveré a ver No descansaré hasta verte de nuevo Buena suerte, Erdogrol Y si no regresas Y si no regresas Mientras tú preparas una rebelión contra tu padre Nuestro líder se convierte en embajador Y si no regresas Y si no regresas